Wow, miren como mete su mano ahí a la cubeta de las serpientes. No, 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 esto es completamente bizarro. He visto cosas raras en mis viajes, en mis travesías. Esta creo que es una de las más intensas. Amigos, amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en Pakistán. Para ser más específicos, en la zona de Lahore, que es una de las ciudades fronterizas con India, su país vecino. Wow, esto es fascinante. Hoy es mi primer día aquí en este muy, muy impresionante territorio. Todos los contrastes me están de verdad volando, volando la cabeza. Es muy, muy impresionante. Tantito contexto sobre Pakistán. Es un país que actualmente no está en un conflicto activo, pero sí tiene una constante problemática con India, el país vecino por cuestiones de territorio. El idioma local es el Urdu, aunque realmente existen más de 30 idiomas que se hablan alrededor del país. Es un país muy, muy grande, de más de 200 millones de habitantes. Esta ciudad, Lahore, en donde estamos, es una ciudad de aproximadamente 14 millones de habitantes. Muy caótica, muy ruidosa. Creo que se puede observar el contexto a mi alrededor. Y wow, amigos, algo que me está de verdad pareciendo de lo más increíble es la cultura de los doctores callejeros que existe aquí. No es algo inusual ver que en las calles hay letreros de dentistas, de médicos generales, médicos de huesos, de masajes, que operan enteramente por las calles. Hay incluso doctores que afirman que pueden curar enfermedades como el COVID, cáncer, VIH, sin haber ido un solo día a la escuela de doctores, a la escuela de medicina. Es real, es verídico, y la gente cree en ellos, creen su sabiduría. Ir a una consulta con un doctor de calle te viene costando aproximadamente un dólar, que vaya, no hay que recalcarlo, es muy, muy barato. Arreglarte un diente en la calle te viene costando dos, tres dólares, a veces menos. Es algo que hallo de lo más bizarro, de lo más peculiar. Así que comenzaremos este video documentando esto más a fondo. Justo aquí estamos viendo un letrero. Estos se ven bastante, ¿ok? Se ven bastante. De un doctor cuyo método son las serpientes, las iguanas, los escorpiones. De hecho, es ese carnal que está allá. Ahorita ya hablamos con él para que nos deje grabarlo, nos deje sacar unas tomas acá detalladas. Gustosamente accedió. Por cierto, es otro comentario que quiero hacer. Aquí la gente muy amigable con las cámaras, ¿eh? Si son seguidores activos del canal, han de haber visto que en otros países de repente la gente se asusta, llega la policía. Aquí la gente muy amigable, muy chida, se dejan grabar, se dejan tomar fotos. Por supuesto, esperan una pequeña propina a cambio. Pero, hey, vale por completo la pena. Vamos, vamos con el doctor general de la calle que asegura que por un dólar puede curarte el cáncer, el COVID, incluso el SIDA. Vamos a darme. Pues bueno, este bro es el doctor Zaid. Se autodenomina un profesor de la medicina alternativa. No ha ido ni un solo día a la escuela, ¿ok? Ni un solo día él estuvo en la universidad, pero la gente confía mucho en él. Me dicen que, de hecho, es como de los famosos de la zona. Y chequen de verdad la habilidad que tiene con las serpientes. El bro las domina, no les tiene para nada miedo. Y lo que hace es que elabora medicinas con su veneno. Wow, miren eso. De verdad, el brother no tiene nada de miedo. Yo tengo muchísimo pánico ahorita. Y la gente, la verdad, confía tanto en él. O sea, miren esto. Miren, la gente está feliz con el brother. No le temen a las serpientes para nada. Y lo que hacen es que le sacan los colmillos, por lo que me están contando, y con su veneno hacen diferentes medicinas. De igual manera, estoy viendo aquí que secan algunas serpientes, ¿ok? Como que con sus intestinos trabajan, las secan, con sus pieles. También la convierten como en aceite. Incluso me dicen, me cuentan, me comentan que este brother tiene tratamientos para agrandar el pene. Que es popular que los hombres vengan y venen por un tratamiento de alargamiento de pene. Entonces les ponen tantito veneno en el miembro y ellos piensan que de esta manera, pues, se agranda. Que en mi teoría es que más bien se hincha, ¿no? Con el veneno, pues, obviamente, el pene se hincha. Cualquier parte del cuerpo se hincha. Pero, pues, estos brothers piensan que se alarga, que es algo permanente. Ese para nada lo voy a intentar. Claro que no. Guau, miren cómo mete su mano ahí a la cubeta de las serpientes. No, no, no. Esto es completamente bizarro. He visto cosas raras en mis viajes, en mis travesías. Esta creo que es una de las más intensas. Ah, guau, esto está súper fascinante. Miren esto. Las iguanas, los matos, las lagartijas, como le llamen, están vivos. Y yo pensaba que, pues, no, porque los estoy viendo bastante quietos ahí, como que de plano, guau. A ver, me voy a alejar porque la serpiente como que siento que viene hacia mí. La serpiente se está acercando hacia mí. No, no, no. Amigos, las iguanas, las lagartijas están vivas. Y esto está muy cruel. O sea, de hecho, esto se pone bastante perturbador. Me dicen que para que se queden ahí quietecitas y no se estén moviendo, no se estén escapando, lo que hace el doctor es que les rompe la espina, les rompe la espalda. Entonces, de esta manera no pueden caminar, no pueden irse. Y por eso es que están ahí tan quietas. Eso sí que está triste, está cruel. Lo amerita. Sí, sí que lo hace. Está perturbador esto. Los doctores que aseguran que pueden hacer que tu pene crezca en la calle con veneno de serpiente, le rompen las espaldas a las lagartijas para que no escapen. Vaya dato, bastante, bastante perturbador. Ok, siguiente tipo de doctor. Me trajeron a ver ahora un doctor callejero de orejas. Ok, estos brothers te limpian los oídos. Oigan, esto yo lo necesito. Yo de verdad tengo muchos problemas de cerilla. O sea, intensos. Entonces, vienes con este carnal y te limpia tus orejitas. Ahora, esto está bien impresionante. Este brother, por limpiarte las orejas, te cobra 20 rupias. Que esto, amigos, son como 10, 15 a 20 centavos de dólar. Unos 4 pesos mexicanos. Sí, sí, es unos 10 centavos de euro. Es muy barato, muy, muy económico. Entonces, miren, el método es así. Te mete el palito. Ah, ok. Como que le está aguadando primero con una aguja. Ah, y le va a sacar aquí la cerilla al carnal. Me dice el brother que ahí ya va a salir la cerilla chida. Lo que hizo primero fue que le puso como un ungüento, como un aceitito, como para aguadar todo. Y ahorita ya va a salir. ¿Cómo se siente mejor? O sea, miren, acá está en este brother. Ajá, sin cortes, sin cortes, sin cortes. Y aquí está la calle. O sea, de verdad, chéquense. Vamos a enseñárselo más gráficamente. Miren, acá está la calle. Pa, 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 toda la gente. Y ahí está el doctor. ¿Qué tal? Facilito. Para tener las orejas siempre bien limpias, pues solamente 20 rupias. 15, 20 centavos de dólar, algo por ahí. A ver, ahora, otro, otro. Este está guau. Creo que este es el más increíble de todos. O bueno, no, no sé si más que el de las serpientes. Pero chéquense, dentista. Un dentista callejero, ¿ok? Así en plena calle. Repito, chéquen, ruidoso. En las calles, un dentista. Miren, ahí tiene su letrerito. El diente feliz. ¿Saben si así se llama, no? Consultorio, el diente feliz. Entonces, miren, el brother afila aquí su navaja. Es algo bastante guau. Es algo muy rudimentario. Muy, muy, muy. Entonces, miren, el carnal. Ah, ok, ya entendí. Estaba como adaptando el diente a su boca y ahora se lo está poniendo, ok. Entonces, miren, está limando el diente ahí. Y se lo está poniendo. Por este procedimiento que le está haciendo a este hombre, me cuentan que le está cobrando el equivalente a 60 centavos de dólar. 60 centavos de dólar por hacerte un arreglo dental en la calle de Pakistán. Guau, esto es muy bizarro. Muy, muy, muy interesante. Ok, estamos viendo ahí. Ahí le está haciendo una limpieza. A ver, ah, cañón. Va a hacer algo con fuego el brother. Guau. Está haciendo algo con fuego. Uf, huele a medicina duro, pesado. A amalgama, justo es a lo que huele. A amalgama. Ahí va. Y miren, ahí está. Le está poniendo... Ahí está, mira. Ah, ok. Entonces es un procedimiento de implante de dientes. Sí, sí, le está poniendo un dientecito nuevo. Chance ya estaba muy gastado como por las caries o qué sé yo. Guau. Ahí está. Ahí queda el procedimiento. Y sí, miren, el doctor súper dispuesto. Hasta le abre la boca bien para que podamos grabarlo, para que pueda ser capturado y todo. Órale. Ahora, al parecer, le va a... Ok, le está acomodando. Asegurándose de que quede bien, de que quede en orden. Y listo. A ver, al parecer ya quedó el procedimiento. Ya quedó el cambio de diente. Como nuevo. Ah, miren, le está ahí como limando. Ah, cañón. Pucha. Así de sencillo. Así de fácil. Ahora, la ironía aquí, me está enseñando los dientes, ok. Pero al parecer, el bro bromea con que él no tiene dientes. Miren. El bro bromea con que, miren, soy un dentista. Tengo unos bien chidos, pero yo no tengo. La ironía, la ironía. Ahora, lo que estamos haciendo es que estamos entrando a la ciudad vieja. Donde estamos ahora es la ciudad nueva de Lahore. Y esta es la puerta hacia la ciudad vieja de Lahore. Que, sí, el cambio aquí es evidente. Digamos que donde estamos ahorita, en la ciudad nueva, sí se pueden percibir calles como grandes. Mucho tráfico, de verdad. El tráfico, wow. Es impresionante la cantidad de coches, de motos, de ruido. Y aquí pasamos a callejones, pues, mucho más pequeños. Un tránsito mucho más peatonal, mucho más de motos, tuk-tukes por doquier. Y, bueno, el tema de los doctores de calle no acaba aún, ok. No acaba aún. Es muy extenso. Aquí, en la ciudad vieja, se ven muchos, muchos más tipos de doctores. Como lo son, por ejemplo, los doctores de huesos. Aquí me trajeron. Él es el doctor Snaula. Aquí podemos ver cómo le está arreglando la mano a un hombre. Este doctor es especialista en huesos. Si te rompiste algo, si necesitas una rehabilitación, este brother es el bueno. Bueno, arreglarte un hueso con un doctor así, te viene costando dos, tres dólares. Y, de igual manera, no es como que fueron a la escuela, no es como que fueron a la universidad. Sino como que es conocimiento que se ha esparcido por generaciones. Su papá hacía esto, su abuelo también. Entonces, como que se van enseñando las técnicas, se las van compartiendo. Y los bros tienen su consultorio. Este, la verdad es que, en comparación a los otros que vimos, se ve bastante limpio. Si es como tal un consultorio, si tiene, por ejemplo, el piso se ve bastante limpio. Tiene mosaicos en las paredes. Sí, como que este sí me da mucha más confianza. Y, de igual manera, es muy barato. Dos, tres dólares. ¡Guau! Es gran, gran precio. Ahora, lo que está muy interesante es cómo de verdad les dan licencia para hacer este tipo de cosas. A ver, yo me imagino entrarán dentro de una categoría como de medicina alternativa o algo así. Y ahí está. Listo. A este bro ya le arreglaron su mano. Por un precio muy, muy razonable. Vaya, no es ningún misterio por qué estos sistemas son como tan exitosos aquí. Pues, realmente, la gente percibe poco dinero. Si hablamos en cuestiones generales, la población en general. Los hospitales no es como que están con la mejor disponibilidad. No tienen muchísimo cupo. Un doctor privado con un título como tal, pues, viene resultando costoso para la población en general. Entonces, por eso es que una gran mayoría de las personas, cuando tienen un mal, acuden aquí a este tipo de doctores para que les hagan sus tratamientos. Este otro caballero, de igual manera, viene aquí a rehabilitación. Él, por lo que estamos viendo, viene como a un cambio de vendaje y a que le limpien una herida. Ah, de igual manera, miren, nos habla de que este lugar es un poco más limpio que los demás. Bueno, bastante más limpio que los de la calle como tal, porque se quitan los zapatos antes de entrar. De igual manera, es algo cultural, pero en este caso, me imagino, también es para que no traigan toda la mugre, todas las bacterias de la calle. Y miren, para que vean, de verdad, tal vez no tenemos bien el contexto de dónde está esto. O sea, miren, esta es la calle, bastante caótica, bastante ruidosa. Es la calle, va pasando todo el mundo, todo el mundo. Y este es, pues, un puestito, luego, luego, pasando la puerta de la... hacia la ciudad vieja de La Jore. ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Se atreverían a hacerse un procedimiento así en la calle? Porque, ajá, o sea, en muchos lugares sí se ve que te hacen, por ejemplo, procedimientos de acupuntura, algún otro tipo de medicina alternativa. Pero de verdad, que te arreglen un diente, que te arreglen un hueso, que te limpien el oído, exponiéndote a que de verdad te puedas infectar. Que te pongan veneno de una serpiente en la calle. ¿Ustedes se atreverían a probar este tipo de medicina? A mí la verdad es que no me da mucha confianza. Por lo general, para los videos me atrevo a hacer todo tipo de cosas, pero esto en particular, sí estoy diciendo... Mejor no. Aunque, ¿ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios. Me interesa saber que se forme el debate sobre este tipo de medicina. ¿Confiarían en alguien que realmente no ha ido a la universidad, a la escuela, pero que tiene ya mucho conocimiento de generaciones de su familia? Y que de verdad tiene mucha, mucha experiencia. ¿Qué vale más en este caso? ¿El estudio como tal de libros de la universidad? ¿O la experiencia realmente tratando a la gente? Sin duda es un tema de debate digno de tenerse, de manejarse en los comentarios. Y aquí junto al doctor de huesos tenemos a otro doctor, que este es un doctor espiritual. Esto realmente sí es algo que se ve en muchos lados, pero no podemos dejarlo aparte. Vale la pena documentarlo. Por ejemplo, este hombre vino aquí a ver al doctor espiritual porque estaba teniendo unos problemas como de circulación de la sangre. Entonces lo que está haciendo él es que le está tocando, lo está agarrando, está rezando el Corán y le está soplando. Le está tocando la cabeza para el dolor de la cabeza. El señor dice que reportaba que estaba sufriendo de migrañas. Entonces sí, es otro método. Miren cómo le está soplando después de rezar. Otro método de doctores de la calle, que este es más usual ver, pero no hay que dejarlo de lado. Es bastante prudente incluirlo en este pequeño documental de los doctores callejeros de Pakistán. Y aquí, chequense esto, está muy interesante. El bro asegura tener aquí curas para diferentes cosas. Esta, por ejemplo, él dice que es la cura del COVID. Entonces en teoría lo que hace es que pone la medicina en un vasito, le reza unas palabras y listo, te cura. Oigan, y observación que quiero realizar. El doctor de huesos, súper, súper popular, de verdad, muy cotizado. En el tiempo que llevamos aquí ya lo vi atender a cuatro personas y siguen llegando. O sea, miren, llegó ahorita otra señora más. Llegó también otro niño que al parecer como que se torció el pie o se lo rompió. Todo esto en un lapso de que he estado aquí parado, tal vez 15, 20 minutos. Sí, sí, atiende a mucha gente y a buena velocidad. Miren, aquí acaba de llegar una señora que tiene un problema. Sí, este bro, el doctor de huesos, sumamente cotizado. La gente confía mucho, mucho en él. Y ahora lo que está muy interesante del doctor espiritual es que él no cobra. De verdad, está aquí, viene la gente, pasa aquí su tiempo. Y él dice que es porque no le gusta lo que está haciendo el COVID con la humanidad. Entonces está curando a la gente. Nada más porque sí, no está ganando nada. Entonces, miren, tal vez no sea el más eficiente su método. De verdad, yo creo que no lo es. Pero, por favor, no juzguemos. Muchas veces la fe es lo que necesitas. Muchas veces la fuerza mental es de verdad muy, muy poderosa. Entonces, si tú crees que el doctor espiritual de la calle te va a curar y vienes y te reza y tú te sientes bien, posiblemente tengas esa fuerza mental para curarte. Si lo está haciendo de buena onda, si lo está haciendo de buena fe porque él cree que está ayudando, creo que es todo lo que importa. Es un lindo gesto, a pesar de todo. Oigan, y la vibra en sí de todas estas calles es súper caótica. A mí me impresiona muchísimo cómo comparten calle, de verdad, peatones con motociclistas, con carretas, con burros. De verdad, se llegan a ver de repente burros. Se llegan a ver caballos. Wow, sí, es caótico. No hay otra palabra para esto. Es caótico, es ruidoso. Ahora nos trajeron por un poco de café, de té pakistaní clásico. Estando aquí ya un poquito más lejos del caos, de verdad, wow, tienes que estar esquivando por todos lados para que no te atropelle una moto. Ay, miren, una pequeña intervención del Luisillo el Gordillo Express. Ok, siempre se agradece. Nos trajo acá el guía por un pequeño tentempié. Nos trajo por un té pakistaní, un chai. Y por un poco de berenjena frita. Vamos a ver qué tal, vamos a probar. Es un poco picante. Ah, sí, está picante. Ah, esto es bueno decir. Sí, yo obviamente sí lo intuía mucho porque he ido a India. En India comen súper picante. Acá es vecino. Suponía que también lo hacían. Ay, güey, wow. Pica muchísimo. Uf, güey, está re picante. No, no, no. El mío pica, pero cabrón, eh. Uf. Comen picantito estos brothers. Y vamos a ver el té, vamos a ver el chai. Ay, qué rico, dulcecito, sabroso. Sí, este es el té que se prueba en todos los países que suelen estar por esta zona. Wow, qué rico es, dulcecito, sabroso. Saludcita, provechito, capos. Desde Pakistán. Qué locos escucha decir eso, qué locos estar aquí. Tenía muchísimas ganas de conocer este país. Ya que lo estamos haciendo, estoy de verdad fascinado. Un honor, un placer compartir esta experiencia con ustedes, capos y capas. Y se los digo de todo corazón. Y bueno, amigos míos, así es como concluimos con este primer día en Pakistán. ¡Holo! Este fue el primer día. Y mi mente no termina de procesar todo lo que hemos visto. Ha estado muy divertido, ha estado súper fascinante. Y no puedo esperar para ver qué más tiene que mostrarnos esta aventura. Wow, de verdad, estoy súper emocionado. Estoy súper fascinado de estar caminando, de estar documentando en este territorio. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. De verdad, yo creo que sí lo hicieron. O sea, yo aprendí muchas, muchas cosas nuevas. Estéis al pendiente que algo me hice, no cabe duda. Se vienen videazos, cosas muy, muy interesantes para grabar. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Normalmente diría adiós, pimpollo, pero estamos en Pakistán. Así que intentaré decirlo en urdu. Juta, vish. Pimpollo. Pimpollo.